¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué se le llama a este tipo de terapias, terapias de acompañamiento o terapias complementarias? Bueno, son de acompañamiento porque yo no conduzco lo que tienes que pensar, ni lo que quieres que transformar. Simplemente te propongo una serie de actividades, propongo una serie de materiales, atendiendo una necesidad muy personal de qué es lo que quiere cada uno mirar de sí mismo, que quiere atender de sí mismo, y a partir de eso se realiza una actividad artística. Y entonces yo lo que hago es mirar tu proceso y ayudarte a observar ese proceso, qué sucedió en ti a partir de lo que empezaste a realizar. Ese proceso creativo, ese proceso de pensamiento, ese proceso de expresión plástica, o de cualquier otra expresión, porque no solamente lo plástico ocupo, yo acompaño, y si hay momentos en que te detienes porque no logras comprender, profundizar un poco más. Y entonces te ayuda a develar, a la gente le ayuda a facilitarle la manera de comprender esos símbolos que ha creado. Por eso es que yo acompaño, no te voy diciendo, no voy analizando lo que haces, solamente voy mirando cómo vas trabajando y facilitándote ese proceso creativo. Si hay un momento en que te detienes, miramos por qué se detiene, qué pasa en esa detención. Si hay algo que no te está funcionando con los materiales, mirar qué está pasando contigo a través de esos materiales. Entonces yo acompaño eso, que no te sientas sola, que no lo enfrentes solo, es por eso que le llamamos acompañamiento. Es atestiguar un proceso del cual la persona lleva la guía. Sí, definitivamente la persona es la que guía su terapia. ¿Y qué necesito yo, Lupita, para iniciar una terapia de estas contigo? ¿Necesito sentirme mal o necesito saber dibujar o que me guste el arte? ¿Cuál es el perfil de personas que asisten a terapia? Bueno, no se necesitan habilidades artísticas, porque no se necesita, aquí no es una clase de arte. Las clases de arte nos ocupamos de una evolución en el aprendizaje de materiales y también en las capacidades de observación y de que debe manejar bien el cuerpo para poder expresarte plásticamente. Aquí no. Aquí se necesita solamente voluntad de utilizar esta otra forma de expresión, por lo tanto no se necesitan habilidades artísticas, porque lo que importa además no es el objeto final, no es ese nivel de, está bonito, no es lo estético del resultado del trabajo, sino lo que importa es qué es lo que se va viviendo, como lo dije anteriormente, es el proceso creativo lo que va a ser importante. Ahí está el pan. Sí, sí, sí. En el proceso creativo. En el proceso creativo. Entonces, pues no se necesitan habilidades artísticas, solamente se necesitan deseos de poder experimentar esta otra forma de trabajo, esta forma de conocimiento a través de esta expresión plástica. ¿Quiénes acuden aquí? Aquellos que quieran, bueno, yo lo enfoco mucho al desarrollo humano, al autoconocimiento, a conocer sus habilidades para la vida, cuáles son sus áreas de fortaleza, si tienen algunas áreas que se sienten débiles, bueno, buscar cómo poder fortalecer eso. Yo lo he enfocado desde diferentes maneras. Antes lo hacía únicamente como expresión de educación artística, pero en la educación artística me di cuenta que la gente también, los niños en específico, que eran con los que más he trabajado, iban también transformando su forma de ser y de mirar el mundo. Y aprendían a sociabilizar, aprendían a tener paciencia, aprendían a analizar, a tener una forma distinta de ser. Después, en otras clases particulares, me daba cuenta que el ambiente que rodeaba la clase, que era un ambiente totalmente diferente, que te daba una tranquilidad distinta, la gente empezaba a hablar y hablar, hablar de sí misma. Y llegó un punto en que yo decía, necesito, necesito más cosas para poder ayudarle. No solamente es que empiece a hablar, sino porque yo estoy viendo que aquí hay situaciones en las que podría ayudarle a brincar esto. Entonces, es cuando estudié arteterapia. Y, bueno, pues bueno, entonces, si sientes un malestar, algo que quieres mirar a ti de ti mismo, solamente conocer más cosas a partir, no solamente del pensar, sino del expresarte, en este caso de la plástica más, pues son la gente que se acerca. Yo trabajo mucho con diferentes públicos, en este momento estoy trabajando un taller para adultos mayores, para que se reconozcan ellos que es lo que han vivido. Muchas veces dejamos muy alejada la experiencia de la gente mayor y los dejamos como personas que ya concluyeron. Ya vivieron su vida. Ya vivieron su vida y no, y ellos mismos lo mencionan así, yo ya viví esto para los jóvenes. No, es momento también de reconocer qué es lo que han vivido, empoderarse de eso, para vivir de una manera más plena su vejez, saber que han llegado ahí por algo. No nada más fue casualidad, no, han llegado, han tenido una experiencia, han aprendido a pensar, han aprendido y pueden regalarle a alguien más lo que han vivido, compartir lo que han vivido. Los tenemos muy despareciados a los viejes. Sí, 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 estoy de acuerdo. Oye, Lupita, y este... Espérame. Cuéntanos más de tus talleres. Aparte de este taller de adultos mayores que tienes, también trabajas, me comentabas, como con niños o situaciones de adultos en generales. Cuéntanos qué talleres tienes, por favor. Sí, mira, tengo un taller para septiembre que se llama Recreo. Bueno, una de las cualidades que nos ofrece el arte es que nos puede ayudar a desarrollar nuestra creatividad. Y ahorita la creatividad es esencial. El no sentirnos como seres totalmente terminados, que no tenemos la posibilidad de transformar y de hacer algo nuevo, diferente cada día, es lo que también como sociedad nos está deteniendo. Entonces, yo me preocupo mucho por esa parte y en este taller lo que ofrezco es que tengan un espacio para estar en contacto consigo mismo a través de la creatividad. Mirar su propia creatividad, hasta dónde la tienen, qué hay de situaciones y las tienen bloqueadas, o por qué creen que no están en contacto. O solamente facilitarle un espacio en el que puedan estar en contacto consigo a través de materiales, de movimientos, de jugar con su creatividad. Y empezar a estimularla, que te lleves ese espacio, ese tiempo contigo mismo, con tu creatividad y que después lo puedas tú llevar a la vida cotidiana. A veces creemos que la creatividad es un don que te tocó o no te tocó, ¿no? Sí, o que desarrollen solamente los artistas. Y no, la creatividad es una cualidad humana, que todo mundo tiene esa cualidad, pero depende si la desarrollamos, depende si tenemos un entorno que facilita nuestra creatividad, que desarrollemos esa creatividad. Así que, entonces, pues hay que hacer, yo acerco la creatividad en eso. Y también he llevado talleres, ahorita en un proyecto que tengo en una escuela primaria. Es un taller mucho con enfoque y arte terapéutico. Antes daba talleres con mediación artística en el que apoyaba el aprendizaje en la educación. Pero ahora veo que hay muchas necesidades de expresión en los niños. Como que no hay espacios para decir lo que está sucediendo en su vida. Y eso afecta en el desarrollo, también en el aprendizaje escolar. Hay muchos problemas de autoestima, también por eso hay muchos problemas de bullying, porque los niños no están aprendiendo a relacionarse. No están aprendiendo o no saben de qué manera enfrentar problemas. Y eso ya es más algo psicológico que algo que tenga que ver solamente con lo educativo. Es algo que pues está reflejando un entorno, desde lo familiar, lo social, que se está reflejando en el entorno también escolar. Entonces yo estoy realizando un taller que está enfocado a que los niños por lo menos puedan mirar su identidad, puedan definir su identidad, puedan fortalecer su autoestima, puedan conocer sus emociones, puedan reconocer qué hacer con sus emociones y esto para que se refleje en un mejor aprovechamiento escolar. Sí, necesitamos niños empoderados. Sí, definitivamente, porque nos enseñan a que calladitos nos vamos más bonitos, a que no podemos replicar nada, que no podemos cuestionar nada. En estos talleres yo lo que les enseño es que pues sí, hay que hablar, hay que expresarte de diferentes maneras. Y otro taller, Lupita, era el de los adultos menores, perdón, los mayores, el de recreo. ¿Y falta uno? Bueno, estoy por replantear un taller para adolescentes, un taller para adolescentes, también que yo creo que será después de septiembre, quizás octubre, pero también pues trabajo en las terapias individuales, talleres individuales o talleres, si alguien reúne un grupo de gente en su casa, puedo ir y trabajo talleres cortos, de dos sesiones, de una sesión o de cuatro sesiones, talleres cortos con temas muy definidos, en mi página voy subiendo los talleres que tengo a disposición, o talleres totalmente particulares de una sola persona, porque hay gente que dice, no, no me siento cómoda con más gente. ¿Puede ser solamente para mí? Sí. Y entonces definimos una serie de sesiones, cuáles son sus objetivos, y a partir de eso vamos trabajando, son sesiones de 90 minutos, y vamos midiendo los resultados de cómo se va sintiendo la persona. Pues muy abierta y muy adaptable, ¿no?, como tus opciones, Lupita. Ya sabe si usted quiere trabajar en grupo, si usted quiere trabajar individualmente, si ya trae un objetivo definido, aunque no lo traiga definido, la pura exploración como nos comentaba Lupita anteriormente. ¿Atiendes en la Colonia Roma, Lupita? Sí, tengo un espacio en la Colonia Roma, y otro espacio que voy a empezar en la Colonia del Valle, en la Colonia Roma, bueno, está muy cerca del Sandro Médico, tengo mi, no me aprendo la dirección, pero está en mis páginas. Además te los días de contacto también. Pásamos tu página, ahorita también van a aparecer en la pantalla, tus datos de contacto, ¿cuáles son, Lupita? Bueno, me pueden encontrar en Facebook como guadaluperosas.arteducacion, y en Blogspot, en guadaluperosas-el-espejo, en Blogspot. Ok. Lupita, pues mira, nos quedó corta la hora, la verdad es que yo siempre digo que para estos temas necesitamos toda una tarde o toda una mañana, pero quiero agradecerte a tu compañía, quiero agradecerte que compartas con nosotros un poquito de tus muchos conocimientos que tienes en este programa. Me gustaría invitarte a una segunda parte, si estás de acuerdo, darle un seguimiento. En algún momento tal vez podemos hacer alguna dinámica con el público. Y ya saben, explórense, explórense desde otros lenguajes. Entréguense a la curiosidad de ustedes mismos, que ahí está el empoderamiento. La creatividad es para todos, solo nos hace falta acceder, acceder a ella, conectar con ella. Lupita, te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos próximo viernes. Yo soy... Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!